Bueno, en este tema lo que vamos a ver es la resolución de problemas mediante programación dinámica y lo veremos mediante una sucesión de ejemplos en que primero vamos a mostrar la definición recursiva, después cómo transformarla en una comprogramación dinámica y comparar las eficiencias. Bueno, ¿y cómo vamos a...? ¿Cuál es la idea base que hay debajo de la programación dinámica? ¿Cuál es el problema que tiene la definición de, por ejemplo, de Fibonacci? Pero en fin, para ver el problema vamos a irnos al código. Aquí tenéis la definición, pero me voy a ir directamente al código y espero que ahora no tenéis problemas en el cambio de pantalla. seleccionar dónde está el código, permitir y aquí tenemos la sucesión de Fibonacci. Mirad, os recuerdo, esto ya lo vimos casi desde el principio del curso, los términos de la sucesión empiezan en 0 y en 1 y cada uno es la suma de los dos anteriores. Los dos anteriores, 2 más 3 da 5, 3 más 5 da 8 y con eso podemos calcular qué valor tiene un término dado. Por ejemplo, el sexto término de la sucesión, ¿cuánto vale? 8. Recordad que los términos empiezan a contar en 0. Este es el término 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues el sexto término, empezando a contar en 0, su valor es 8. Y la definición era muy sencilla. ¿Por qué? Porque lo que hacemos son tres ecuaciones. Fibonacci, el término 0, ¿cuánto vale? 0, eso es esto de aquí. El término 1, ¿cuánto vale? 1, eso es esto de aquí. Y a partir de ahí, el valor del término que ocupa el lugar n, ¿cómo lo calculo? Pues calculo cuánto vale el que está en el lugar n-1, cuánto vale el que está en el lugar n-2 y lo sumo. Bien, la definición es simple. Pero, ¿dónde está lo malo de la complejidad de esta función? Pues el inconveniente es que para calcular el valor de un término estoy llamando a la función dos veces. Eso es lo que hace que esta definición de la asociación de Fibonacci sea muy compleja. Bien, ¿y qué es lo que podría ser? ¿Cómo podría mejorar la eficiencia? Hombre, es no calcular más de una vez lo mismo. Porque aquí para calcular, por ejemplo, el Fibonacci de 4 necesito el de 3 y el de 2. Pero para el de 3 otra vez vuelvo a necesitar el de 2, así que lo estoy calculando muchas veces. Bien, pues la idea de la programación dinámica es, en lugar de calcular varias veces el mismo valor, cada vez que lo calcule, guárdalo. Guarda su valor. Y guarda su valor de manera que sea fácil de recuperar. Entonces, cuando lo necesite, no se vuelve a calcular, sino lo que se hace es consultar el valor de la vez que se calculó. ¿Está clara la idea? Sí. Alguien que diga algo de la idea. Después veremos cómo se traduce la idea. Bueno, la idea está clara. Bueno, y ahora es, ¿cómo puedo que, de todas las estructuras, del tipo de datos que hemos estado estudiando en los últimos temas, ¿cómo podría almacenar los valores que tengo que me sean fáciles de recuperar? Bueno, pues lo que podría usar es un vector. ¿Por qué? Porque el acceso a los vectores es en tiempo constante. En cambio, el acceso al enésimo elemento de una lista es en tiempo lineal. Luego, la estructura que debería usar es un vector. Voy a usar siempre en este tema es la librería de data array. También se podría haber usado la de data vector y cuando se matrice data, data matrix. Pero, en fin, voy a usar siempre data array, aunque digo que existe también la posibilidad de hacerlo con data vector. Bien, ¿y la idea qué? Pues la idea es crear un vector con los valores que voy calculando. Al principio, el vector no están definidos los valores y cada vez que calculo uno, pues voy ampliando el vector. Ampliando los valores, no los términos. Mirad, la idea es la siguiente. Si yo tengo que calcular el Fibonacci de n, lo que hago es crear un vector, que es esto de aquí, donde van hasta los valores de Fibonacci de 0, de 1, de 2, hasta el Fibonacci de n. Bueno, y en el último caso, ¿cómo calculo quién es? Bueno, pues una vez que ya tenga el vector, voy y el elemento que está en la posición n de ese vector, ese es el valor. Por ejemplo, si yo tengo que calcular el Fibonacci de 7, le digo, crea el vector de Fibonacci de los términos hasta el séptimo. Eso de los términos hasta el séptimo, ¿qué? Un vector que vaya desde el término 0 hasta el término 7. Es decir, es uno que tiene ocho elementos. ¿Y qué es lo que pongo aquí? Veis que estos, los primeros son los índices. El que está en la posición 0 vale 0. El que está en la posición 1 vale 1. El que está en la posición 2 vale 1. El que está en la posición 3 vale 2. ¿Por qué? Porque es la suma de este 1 más este 1. El que está en la posición 4 vale 3. ¿Por qué? Porque es este 2 más este 3. Y así lo voy haciendo. Entonces, el que está en la posición 7, ¿quién es? 13. Cuando yo calcule Fibonacci de 7, construye el vector. Y una vez que construye el vector, me dice, bueno, el valor del que está en la posición 7 es 13. Pues ya está. Luego, el problema está en definir esta función. La función que construye el vector. Bueno, ¿y cómo la defino? Pues una función que va a coger un índice y me va a dar una matriz, un vector. Un vector que es un vector es un array donde los índices son enteros pequeños y los valores los he puesto enteros grandes. Hombre, porque no voy a calcular el valor para elementos por encima de 2 elevado a 64. Que es el límite de los pequeños. Bien. La cuestión es, ¿cómo defino este vector? Bueno, pues este defector lo voy a llamar n. ¿Y ese n quién es? Bueno, pues el vector va a ser un vector. No hay problema. Los índices, ¿desde dónde hasta dónde los voy a poner? Desde 0 a n. Aquí. ¿Y ahora qué es lo que tengo que decir? Pues lo que tengo que decir es una lista de comprensión. ¿Cada índice cómo lo calcula? Pues lo que le digo, el índice i lo va a calcular con f de i. ¿Y los índices, de dónde a dónde van? Pues los índices van de 0 a n. Con lo que en realidad, ¿qué es lo único que me falta por definir? ¿Quién es f de i? Bueno. ¿Cómo defino f de i? Y ahora aquí en la definición, esto, quiero que quede claro, porque normalmente uno siempre empieza en la recursiva y después la recursiva la adapta a dinámica. ¿Cómo lo hicimos? Pues dijimos, el de 0, 0. Pues entonces, f de 0, 0. Veis que esta ecuación es la traducción literal de esta ecuación de aquí. La segunda ecuación. Fibonacci de 1, 1. Pues entonces, f de 1, ¿quién va a ser? Pues f de 1, 1. Y llegamos a la última. ¿Aquí qué hicimos? Aquí es donde está, este es el punto en donde está la ganancia y eficiencia. ¿Aquí qué era? Para calcular el valor del término n, calculaba el valor de n-1, calculaba el valor de n-2 y lo sumaba. Mira la diferencia aquí. Para calcular el valor del término n, ¿qué hago? Como ya lo tengo, no lo calculo, sino que voy al vector y miro cuánto vale el término n-1. Pero eso, ¿qué complejidad tiene? Mirar qué valor tiene un término que he calculado. Decirlo más o menos en orden de complejidad. ¿De qué tipo es? La complejidad. De mirar cuál es el valor que hay en una posición de un vector. ¿Alguien que diga algo? Constante, efectivamente, de orden 1. Después, de qué complejidad es, mirar qué valor tiene en la posición n-2, también constante. Y la suma de estas dos, que es también constante. Con lo que, todo esto en qué tiempo lo estamos haciendo, en tiempo constante. Y, en cambio, en la primera definición, aquí, ¿de qué orden era exponencial? ¿Habéis visto la reducción? Luego, sólo es. No sólo lo calcula, sino lo calcula y lo guarda en una estructura, en un contenedor, en donde acceder a los valores, sea rápido. Podríamos haber usado data array, que es lo que estamos usando. Podríamos haber usado data vector, que es prácticamente lo mismo. Pero, ¿qué otra estructura también podríamos haber usado para hacer programación dinámica? Además de array y de vectores. ¿Qué otra estructura de la que hemos estudiado nos serviría para esto? Bueno, matrices es lo mismo que vectores, sólo que con dos dimensiones. Y en este es uno. Pero aparte de eso. Aparte de array, vectores y matrices. Árboles, tampoco. Una que sea rápido. Conjunto, tampoco. Porque conjunto lo que va a ver es si pertenece o no pertenece. Pero yo lo que quiero es saber el valor de uno. El valor de una posición. El valor de uno. Y que sea fácil, dado el elemento, calcular su valor. Bueno. La que más se ha acercado es Lucía. Pero no son árboles. Aunque en realidad los árboles están en lo que está por debajo. Son diccionarios. ¿Os acordáis de los diccionarios? Los diccionarios eran clave y valor. Entonces, ¿la clave quién es? La clave es lo mismo que el índice. Y el valor, pues el valor. ¿De acuerdo? Así que lo podíamos hacer. Arrays, vectores, matrices. O diccionarios. O diccionarios. Y siempre se podrían hacer con cualquiera de ellos. Pero la idea fundamental, ¿qué? La idea fundamental, porque todo esto de cual en concreto usemos, no va a cambiar. Esencialmente el problema es, cuando lo tengo que calcular, miro si ya lo tengo. Si ya lo tengo, no lo vuelvo a calcular. Si ya lo tengo, simplemente busco su valor. Y ese buscar su valor y ver si ya lo tengo, tiene que ser de complejidad baja. Por eso es lo de usar vectores o usar diccionarios. Y segunda idea, si no lo tengo, hago dos cosas. Primero, lo calculo utilizando los que tengo. Y segunda idea, una vez que lo he calculado, lo añado. Lo añado a la estructura donde estoy almacenando. ¿Ha quedado clara la idea de la programación dinámica? A ver, alguien que diga algo. Bueno, vale, pues va quedando clara. Bien, y ahora una cosa es, como decía Simón, en computación, la hora de verdad es la hora del experimento. Todo lo demás, él decía que es teología. Ahora, desde el punto de vista experimental, vamos a los experimentos. ¿Habremos ganado mucho en eficiencia? O las dos definiciones, porque ustedes mirad que, vuelvo a preguntar, hacer la pregunta de otra manera. Desde el punto de vista de la complejidad, ¿veis que la segunda definición sea mucho más compleja para el humano que la primera? ¿O veis que la complejidad es prácticamente la misma? La complejidad humana, para entender la primera o la segunda. Bueno, son casi iguales, como dice Álvaro. Pero ahora vamos a ver las diferencias, casi iguales en complejidad. Pues, ¿veis la estructura? Son estas tres ecuaciones, que son estas tres ecuaciones. Y aquí pone un vector, esta parte es común. ¿En qué se van a diferenciar? En las ecuaciones. Pero las ecuaciones, ¿quiénes van a ser? Pues, las mismas ecuaciones que están, prácticamente las mismas ecuaciones que están en la recursiva. Ya está. Pero ahora vamos a la parte de eficiencia. Bueno, mirad. ¿Cuánto tiempo se calcula con la primera definición para calcular Fibonacci de 34? Casi siete segundos. ¿Cuánto tiempo se tarda con la segunda? Una centésima. ¿Se ha ganado o no se ha ganado en eficiencia? ¿Veis que es un aumento espectacular, no? No solo ahí, sino que, y si lo veis, en memoria, fijarse el espacio consumido con la primera y el espacio consumido con la segunda. ¿Por qué? Porque es que esto deja mucho en espera. Es decir, lo voy a hacer, aquí, vamos a poner, activar las estadísticas, no pone el Fibonacci de 34, yo qué sé, voy a poner Fibonacci primera de 25. Bueno, bueno, con 25 ha sido poco, vamos a poner 30. Y veis que cuando paso, que es lo que quería, si paso de 30 a 32, he pasado de 0.97 a 2.32. ¿Habéis visto el incremento de espacio? Ahora voy a hacer lo mismo con la segunda definición. Fibonacci de 30 con la segunda. Con la primera era 0.97, con la segunda, 1. Pero, si paso de 30 a 32, estaba en 0.01 y sigue siendo prácticamente el mismo. ¿Veis la ganancia? Es más, con la primera, con el Fibonacci de 34, bueno, 7 segundos ya es demasiado tiempo. Con la segunda, mirad, que este es periciado, yo qué sé, Fibonacci de 100. Con la primera, ¿podría calcular el Fibonacci de 100? En menos de 2 segundos. Bueno, si lo ponéis, veréis que no, pero no es que el número sea muy grande, sino que la definición es muy mala. ¿Cuánto tiempo ha tardado con la segunda? Pues veis que es prácticamente instantáneo. El Fibonacci de 100, el Fibonacci de 200. Bueno, ¿y dónde ha estado todo el truco? ¿Dónde ha estado el truco para esa ganancia de eficiencia? Pues, ser perezoso. O, otra forma, ser dinámico. Es decir, no hacer más de una vez lo mismo. Si no, una vez que lo hace, lo guarda. Y lo guarda en una estructura en donde encontrarlo sea fácil. Pues, si lo guarda en una y encontrarlo te va a llevar más tiempo que volverlo a calcular, no va a ganar. Es decir, que si, por el motivo que sea, lo que está almacenando es muy grande o la estructura es muy mala, la estructura que está usando está usando una lista, entonces no vas a tener esa ganancia. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos visto nuestro primer ejemplo. Voy a volver a la clase. Y ahora vamos a empezar a un segundo ejemplo, porque en este, con un vector me bastaba. En el segundo, para almacenar voy a tener que utilizar matriz. Y otro ejemplo, también, de lo que hemos estudiado. Que es el de los coeficientes binomiales. Vamos. Bueno. El coeficiente binomial es el número, cuando va a 6, n sobre k, es el número de subjunto de k elementos escogido en un conjunto que tiene n elementos. Es decir, el número de combinaciones. Son las combinaciones de n sobre k. ¿Y cómo se puede calcular? ¿Os acordáis cómo se puede calcular? Bueno. Hay muchas formas. Una forma es usando los factoriales, pero sin usar los factoriales hay una propiedad de los números combinatorios, que es muy fácil de demostrar, que es la siguiente. A ver. Mirad, donde pongo binomial también podéis ver el número de subconjuntos. Si un conjunto tiene en el elemento, ¿cuántos subconjuntos de cero elementos hay? Uno, el conjunto vacío. Así que la primera ecuación es evidente. Ahora, si el conjunto tiene n elementos, ¿cuántos subconjuntos de k elementos tiene? Bueno, vamos a considerar los casos. Si k es igual a n, ¿cuántos subconjuntos de n elementos tiene un conjunto que tiene n elementos? Uno, el conjunto total. ¿Está claro o no? Bien. Y en caso que sea que no, bueno, pues tendrá un primer elemento y el resto. Bien. Si en el subconjunto pongo el primer elemento, ¿cuántos elementos quedan en el conjunto? Una vez que le he quitado el primero, quedan n menos uno. Uno, de esos n menos uno, ¿cuánto tengo que elegir para que el conjunto con el primero me deca? Pues tengo que elegir k menos uno. Esto es el primero más los subconjuntos del resto que tienen k menos uno. Ahora, si no pongo en el subconjunto el primer elemento, ¿cuántos, si no pongo el primero, cuántos elementos me quedan en el conjunto? n menos uno. ¿Cuántos tengo que elegir para tener un subconjunto con k? Como no voy a poner primero, tengo que poner los k elementos. ¿Está claro esta propiedad? Y en fin, los que estáis haciendo matemáticas discretas supongo que la habréis visto, porque es como calcular el número de combinaciones de n sobre k. ¿Está claro o no? En fin, primero, ¿entendéis? Mirad que es como hicimos la definición de combinaciones. Primero exponiendo el primer elemento o sin poner el primer elemento. ¿Qué tiene de malo esta definición desde el punto de vista de la complejidad? Venga, alguien que la critique. Es decir, esa definición es muy ineficiente porque... ¿De qué orden va a ser? ¿De qué orden de complejidad creéis que va a ser esta función? Venga, alguien que diga algo del orden de complejidad. Exponencial. ¿Veis qué pasa? Lo mismo que pasaba con la de Fibonacci, ¿no? Porque para calcular n sobre k, tengo que calcular n-1 sobre k-1 y n-1 sobre k. Con lo que el mismo lo voy a calcular un montón de veces. ¿Vale? Bien, pues vamos a usar la misma idea que en el ejercicio anterior. Pero ahora no es un vector. Tendré, para almacenar los resultados, tendré que utilizar una matriz. ¿Por qué ahora necesito una matriz en lugar de un vector? Venga, alguien que diga por qué ahora necesito una matriz para almacenar los resultados. Y no me va a estar un vector. Porque tiene dos argumentos, es lo que dice Juan. Tened en cuenta de que ahora los dos argumentos, tanto el número de elementos que tiene el conjunto, como el número de elementos que quiero coger en el subconjunto, van variando. Bueno, y esto de los números binomiales, ¿con qué otro problema lo hemos, está relacionado? En el que también decía, bueno, la suma de dos. ¿Os acordáis de un triángulo en el que aparecen estos números? ¿En dónde aparecen los números binomiales? Que también es otra forma de hacerlo en el triángulo de Pascal. Efectivamente, lo que dice Oscar. Bueno, bien, pues la idea es casi construir el triángulo de Pascal dentro de una matriz. Pero lo que quiero construir son los que necesito, los que no necesito nada. Bueno, lo voy a poner aquí. Vamos a ver ahora la programación dinámica. Mirad. Va a ser lo que voy a construir ahora es una matriz que va a depender de n, que es el número de elementos del conjunto, y k, que es el número de elementos de subconjunto. Y el valor de n sobre k va a ser el elemento, el valor del elemento que está en la posición nk. Es decir, que lo que lo voy a hacer es ir construyendo poco a poco. Y entonces, si lo tengo que hacer en el nk, ¿cuánta fila va a tener que tener? Hombre, si empiezo en el 0, 0, para llegar al n necesitaré n más 1, de 0 hasta n. Y lo mismo, k más 1, desde 0 hasta acá. Y lo que voy a poner en esa matriz es que, quiero poner que en la posición ij, ahí lo que quiero almacenar, es cuánto vale i sobre j. Es el número de subconjunto, que tiene un conjunto de elementos, de subconjunto con j elementos. Para que lo veáis, esta matriz, ¿qué es lo que va a hacer? Bien, pues esa matriz, que son los términos construidos, ¿qué va a hacer? Al principio, ¿qué tiene? El 1. Después, ¿qué tiene? El 1, 1. Pero esto, ¿quién es? Esto, ¿qué sería? Esto es 0 sobre 0, 1 sobre 0 y 1 sobre 1. Son 2 sobre 0, 2 sobre 1, 2 sobre 2. 3 sobre 0, 3 sobre 1, 3 sobre 2, 3 sobre 3. Pero si os dais cuenta, ¿estos quiénes son realmente? ¿Qué es lo que os decía antes? Pues son las, prácticamente, cada fila de la matriz, ¿qué van a hacer? Pues los primeros elementos, ¿qué son? Pues son simplemente, los elementos del triángulo de Pascal. Bueno, aparte de todas esas traducciones, ya os dije antes que, una vez que teníamos la definición recursiva, traducirlo a programación dinámica va a ser casi automático. Bien, entonces, primero, tenemos dos argumentos. El resultado, ¿qué va a hacer? Una matriz. Mirad que este patrón es lo mismo que antes. Lo mismo que antes, hicimos con el de Fibonacci. ¿Qué pasa? Hombre, que ahora tengo dos índices. ¿Desde dónde hasta dónde? Pues el primero va a variar de 0 a n, el segundo va a variar de 0 a k. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Pues en la posición ij hay que poner el f y dj. Los i varían desde 0 a n y el j varía de 0 a k. Con lo que en realidad, ya digo, todo este patrón. Esto es siempre común. ¿Y qué es lo específico en cada problema? Pues lo específico en cada problema es cuál es la función f. ¿Cuál es la función que hace almacenar? Y esa función, lo que se hace es traducir de la primera. A ver, primero, en i0 ¿qué es lo que hay que poner? En i0 que son subconjuntos de 0 elementos de un conjunto que tiene i elementos. Siempre es 1. Pero veis que esta ecuación de la f tiene esta ecuación de la f en voy a poner en 2 esta ecuación de la f ¿quién es? Pues esta ecuación de la f es esta ecuación de aquí. Veis que esta la introducción hombre, ahora en lugar de n he puesto i pero es lo mismo. ¿Qué decía? Pues que un conjunto que tiene el elemento solo tiene un subconjunto de 0. Exactamente eso es lo que he puesto aquí. Y ahora tengo que traducir la segunda. La segunda que me dice esto es i bueno, n sobre k pero como el n lo estoy usando para las dimensiones si el i es igual a j ¿cuánto es? 1. Veis que esto es exactamente esto. ¿Y qué es lo que me queda? Pues lo que me queda en caso contrario. ¿Veis? Me queda por traducir esto. Y para traducir y para traducirlo en realidad aquí ¿qué es lo que hay? Bueno, pues sería i menos 1 j menos 1 ¿Veis que esto es que estoy cambiando i y j en lugar de n k? Pero eso es exactamente esto. Esto es lo que estoy traduciendo por esto de aquí. Pero ¿veis la diferencia? que en la primera definición lo tenía que calcular en la segunda no en la segunda ya lo tengo calculado solo lo tengo que consultar y lo mismo paso aquí el binomial de n menos 1 k pues esto sería control g u i menos 1 j ¿está clara la traducción? Está clara la traducción que esencialmente lo mismo sino que ahora estoy usando una matriz. Bueno pues vamos a la comparación de eficiencia ya hemos dicho la primera exponencial vamos a ver la segunda y vamos a ver lo que hemos ganado ya hemos dicho complejidad humana prácticamente la misma consejo primero escribir la recursiva y segundo automáticamente la recursiva traducirla en dinámica porque el patrón de traducción es inmediato pues vamos a la comparación de eficiencia si yo calculo binomial de 24 12 ¿cuánto tardo? 2 31 con la primera definición si lo hago con la segunda definición ¿cuánto tardo? 0 segundos ¿hemos mejorado? bastante ¿no? y si en lugar de fijarme en el tiempo me fijo en el espacio pues he pasado de más de un millón a 300.000 y pico ¿se nota la mejoría o no se nota la mejoría? experimentalmente ¿veis? que es una técnica que no es que te vaya a permitir resolver problemas que de otra forma no podría decir hombre puedo hacer la definición recursiva sí pero con la definición recursiva vas a poder calcular el binomial de números grandes no porque fijarse ya que 2412 ya está por encima de 2 en cuanto vayáis aumentando imposible con la segunda ¿se podrá calcular? sí y fijarse que se calcula bueno pues prácticamente instantáneo y si vais aumentando en los tamaños 14 sí si hacemos binomial 1 yo que sé vamos a poner 30 10 vamos a esperar lo mismo me he pasado pero si pasa un tiempo prudencial y no lo calcula pues lo abortaré vaya bueno ya le hemos dado tiempo lo voy a interrumpir y con la segunda ¿habéis visto la diferencia? está claro ¿no? es decir y suponéis que vuestro problema es calcular eso no es tener una definición ya sea en la vida normal o en un examen en un examen es decir haz una definición y tienes que calcular el binomial de 30 a 10 dice la primera es correcta sí pero no sirve ¿por qué? porque no lo calculan está claro ¿no? de que ahí hay una barrera de que la eficiencia no es por una manía es decir bueno que sea lo más eficiente es que no lo vas a poder calcular ¿vale? bueno pues vamos al tercer ejemplo bien alguna pregunta de de los dos que llevamos ¿se entiende todo? el otro día vi una cosa en fin aprovecho la ocasión con todo lo que nos están mirando mirar ponerse en el perfil veis que está abajo está el micrófono y a la izquierda del micrófono está uno que pone mi estado y ajuste ¿lo veis? bueno pues darle a la flechita ¿la habéis dado? veis que abajo hay un en de acuerdo que está en verde bueno pues antes preguntaba ¿estáis de acuerdo con todo lo que llevamos? ¿lo habéis entendido? bueno pues darle los que estén los hayan entendido que le den al de acuerdo y los que no lo hayan entendido pues que le den en desacuerdo o en fin vamos a hacer una votación rápida de esta Juan Carlos dice que no lo encuentro bueno Juan Carlos mira ¿ves abajo donde está el micrófono y la cámara? a ver en la pantalla que estás viendo en la fila de abajo que ves está la de levantar la mano a la izquierda de levantar la mano está la cámara de vídeo a la izquierda el micrófono y a la izquierda el perfil ¿lo ves? no ya sé que la cámara y la voz no está activado no entonces al lado de la mano ya ya lo has visto ¿no? Álvaro también al lado de levantar la mano ya digo que es que lo que yo veo y lo que veis ustedes no no siempre coincide en la plataforma bueno bueno seguimos eso era simplemente vamos a ver el tercer ejemplo en el tercer ejemplo vamos a la clase la longitud de la subsecuencia común más larga vamos a ver planteo el problema a ver si ustedes tenéis una sucesión por ejemplo una sucesión en una secuencia una cadena en nuestro caso pero lo mismo de alguna cadena con una lista tengo amapola si yo quito algunas letras es decir si quito las consonantes ¿qué es lo que me queda? me queda a a o a luego la cadena a o a es una subsecuencia de la otra lo que no puedo es alterar el orden es decir también a o a también es pero lo que no es es decir o a a esa no porque luego está después de dos a está claro por supuesto la subsecuencia vacía es subsecuencia y la secuencia entera también es decir los dos casos límites se consideran y ahora lo que quiero es buscar la subsecuencia común por ejemplo yo tengo una secuencia que una cadena que amapola otra que mata mosca y lo que busco es una cadena que sea subcadena de las dos y que sea lo más larga posible por ejemplo la que dije antes a oa porque aquí está a a o a y aquí también la tengo a a o a esta cadena tiene tiene cuatro carácteres su longitud es cuatro y por más vuelta que le deis no podéis encontrar ninguna más larga ninguna común más larga en estas dos cadenas eso es lo que se llama la subsecuencia común máxima que usando siglas pues SCM subsecuencia común máxima bien pues el problema que queremos resolver es nos dan dos cadenas por ejemplo la cadena amapola y la cadena mata mosca hay que definir una función que es la función longitud SCM que me dé la longitud de la subsecuencia más larga la subsecuencia común más larga a esas dos cadenas por ejemplo entre atamo y mata mosca ahí hay una de seis que se puede buscar entre AAA y BBB pues ahí no hay ninguna común cero bien ¿cómo podemos definir la función que me da la longitud de la subsecuencia máxima? ¿alguna idea para definir esta función? venga os dejo os dejo unos segundos y después bueno y en esos segundos el que ya tenga una idea de cómo definirlo pues que vaya poniendo que sí pero ponerlo aquí sin sin lo del acuerdo y el desacuerdo que eso es es un lío ¿alguien tiene alguna idea? no, no solo decir sí tengo una idea supongo Fernando que ya la tiene cuando preguntan ¿no? tienes una idea de cómo hacerlo ¿no? ¿Fernando? bueno una sola pregunta ¿cómo es la idea? ¿con qué método de definición? la idea que has pensado ¿por recursión? ¿por comprensión? ¿cómo? y si es recursión recursión en el primer argumento en el segundo en los dos bueno vamos a avanzar en fin vamos mira una forma de definirlo lo tenéis aquí es por recursión en los dos argumentos es que solo la longitud después veremos buscar la palabra es solo la longitud solo me interesa calcular la longitud bien entonces lo vamos a hacer por recursión en los dos argumentos primer caso que la primera sea vacía si la primera es vacía la subcadena voy a decir subcadena es más fácil de pronunciar la subcadena común más larga ¿cuánto va a ser? ¿cuántos elementos va a tener? ninguno porque si el primero es vacío sale cero y lo mismo si el segundo es vacío sale cero ¿estáis de acuerdo en estas dos ecuaciones? no bien y si ninguno de los dos son vacíos entonces entonces ¿qué tenemos? pues tiene un primer elemento y un resto y el segundo tiene también un primer elemento y un resto y ahora vamos a distinguir caso si el primer elemento de la primera el x coincide con el primer elemento de la segunda ya tengo uno entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues ese ya está en la máxima entonces lo que tengo que hacer es buscar la subcadena común más larga pero ¿entre quién? entre el resto de la primera y entre el resto de la segunda ¿y qué pasa en caso contrario? si el primero no es el primero ¿qué es lo que comparo? pues hago dos comparaciones comparo la primera entera con el resto de la segunda y comparo también el resto de la primera con la segunda entera es decir le quito el primero o la primera o la segunda porque como no es igual el primero no puede estar y de estos dos ¿qué es lo que cojo? de estas dos pues el mayor ¿está clara la definición? ahí Juan dice que sí vale bueno y ahora segunda pregunta ¿está clara que esta definición es ineficiente y por qué? ¿por qué es ineficiente? veis que otra vez nos ha pasado lo que nos pasó con Fibonacci lo que nos pasó con los números combinatorios el que no está pasando pues para calcular esta longitud ¿qué tengo que hacer? calcularla dos veces la tengo que calcular aquí la tengo que volver a calcular aquí y esos dos cálculos ¿qué me van a hacer? penalizar luego ¿cuál es la idea? no calcular más de una vez lo mismo luego la idea es ir calculando almacenando los valores y usar esos valores para calcular lo siguiente es decir hacerlo con programación dinámica y cuando lo vamos a hacer con programación dinámica en este caso ¿qué vamos a necesitar? ¿un vector o una matriz? para almacenar los valores que vamos calculando ¿vector o matriz? venga alguien que diga algo matriz ¿y por qué matriz? otra vez lo mismo porque hay dos argumentos tengo dos listas luego tendré que llevar dos argumentos pero esta matriz digamos es un poco más más complejo que el caso anterior porque la matriz ¿qué? yo tengo que calcular la matriz de la longitud ¿cómo voy a calcular esa matriz? bueno si tengo que calcular vengo aquí no voy a saltar construyo aquí voy construyendo la matriz y el elemento va a estar en la posición nm donde n ¿quién es? la longitud de la primera cadena y m ¿quién es? la longitud de la última cadena y lo voy a ir haciendo ¿qué es lo que voy a poner en la posición ij? es que esto es lo importante ¿qué es lo que voy a poner en la posición ij? pues voy a poner la longitud de la subcadena máxima de los i primeros elementos de xs y los j primeros elementos de la segunda es decir me voy a ir moviendo poco a poco en las dos en las dos cadenas empiezo en el 00 y voy moviéndome cuando llegue al final cuando llegue al final ¿dónde estará el final? pues cuando haya llegado a la fila n y a la columna m ya habré recorrido los n elementos de la primera lista y los m elementos de la segunda eso es lo que debe de ser esto es lo que debe de ser la matriz de la longitud que es la matriz en la que voy a almacenar los valores gráficamente se ve aquí gráficamente es lo siguiente mira al principio pensad que esto es esta es la matriz que estoy construyendo vaya esta es la segunda el matamosca me he puesto aquí los caracteres en esta diagonal he puesto amapola que son los caracteres de la primera y lo que voy a ir comparando y lo que estoy poniendo en la matriz es si empiezo bueno al principio todos son ceros aquí no hay pero si yo comparo solo el primer carácter de la primera que es a con el primer carácter de la segunda que es m si comparo a y m es decir escogió el elemento cero y cero de cada una ¿cuál es la longitud de la cadena más larga común a la a y a la m cero porque entre la a y la m no hay ninguno luego pongo este cero de aquí después cojo hasta la comparo ma con a entre ma y a ¿cuál es la cadena más larga? pues entre la ma y a la cadena más larga es uno la a y esa me ponga como me ponga siempre que tenga la a esa no la voy a aumentar paso a la segunda fila tengo la m con la m la m con la m en la posición cero en la posición cero de la segunda y la posición uno de la primera es decir que tendría en el uno cero ¿cuál es la longitud de la cadena más larga entre m y m? uno pero fijarse que cuando compare el a m porque estoy comparando el a m el a m con esta parte de aquí hasta aquí con m a t a m ¿cuántas puedo hacer? puedo hacer dos porque ya tengo aquí a m o aquí también a y m luego aquí tengo que poner dos de esa forma la voy llenando voy llenando mi idea es voy recorriendo y esa subcadena de la primera con la subcadena de la segunda las voy calculando al final de todo ¿qué tendré aquí? pues entre amapola y matamosca ¿cuál es la más larga? cuatro y ese cuatro es el que tengo que devolver esa era ese cuatro es el cuatro que sale aquí ¿vale? pero esa es la idea de cómo construir eso es lo que tenemos que hacer está claro lo que tengo que hacer lo que tiene que ser la matriz después vamos a ver cómo se construye la matriz está claro lo que significan los elementos de la matriz el valor en cada posición vale dice que sí bueno ahora es cómo calcularlo hombre uno puede decir pues como ya lo tenía hecho por recursión pues por como ya lo tenía hecho pues esto hombre pero entonces no hemos mejorado la cuestión es construir la matriz reutilizando los valores que ya tengo que sí esta matriz pero decir hombre este 2 ¿cómo lo saco? pues este 2 lo saco de aquí y aquí y aquí ¿vale? bueno vamos a ver cómo entonces vamos a la definición de programación dinámica la parte común bueno la parte común esta vez un poco la ha puesto un poco más laboriosa pero fin no podía haber puesto más simple tengo que construir la matriz la matriz que va a ser la matriz que es lo que decía siempre de la parte común es esto va ahí desde el 0,0 hasta el M claro que ahora necesito N y M quien es N es la longitud de la primera y M es la longitud de la segunda y aquí en el elemento IJ tengo que poner el F y J ¿de acuerdo? y esto es solo por cuestiones de eficiencia X y S que X y S es una lista para acceder a los elementos lo que hago es transformar la lista en un vector como y Array V quien va a ser V el vector cuyos valores son los elementos de la primera lista W quien es lo mismo el vector cuyos valores son los elementos de la segunda lista y ahora tengo que empezar a traducir las ecuaciones esto que es lo que me está diciendo pues que si la primera tiene longitud 0 sea quien sea la segunda la secuencia máxima va a tener longitud 0 es decir tengo que traducir esta ecuación pero como ahora no estoy trabajando con lista eso que es lo que me dice lo que me dice es que si la primera es 0 es vacía tiene longitud 0 sea quien sea la segunda la longitud va a ser 0 lo mismo la segunda ecuación si la segunda era la lista vacía es decir si la segunda tiene longitud 0 sea quien sea la primera la secuencia común también va a tener longitud 0 esa es esta ecuación de aquí ahora estas dos ecuaciones a la hora de construir la matriz en que se ha traducido en la construcción de la matriz que es lo que tendría en este momento ya de la matriz con esas dos ecuaciones tendría los elementos de la fila 0 y los elementos de la columna 0 y me está diciendo todos los elementos de la fila 0 es 0 todos los elementos de la columna 0 es 0 veis que eso es todos estos elementos son 0 y todos estos elementos de aquí son 0 vale esos son ¿por qué? porque si uno es vacío ya está bien ¿qué me falta? pues lo que me falta es traducir estas dos ecuaciones aquí ¿qué estoy diciendo? si el primer elemento si el primer elemento de la primera lista coincide ¿aquí qué sería? bueno pues como lo estoy comparando y aquí lo estoy haciendo con los índices igual que la lista vacía lo he puesto 0 si el elemento pues aquí ¿qué tengo que poner en la posición ij? me dice si el elemento que está en la posición i es lo mismo que el elemento que está en la posición j en fin eso coincide entonces ¿qué tengo que hacer? pues entonces lo que tengo que hacer aquí ¿quién era? la longitud de el resto más uno aquí ¿quién sería? la longitud de los anteriores de la primera y los anteriores de la segunda pero el valor de la longitud de los anteriores de la primera y de la segunda ¿dónde lo tengo? en la posición i menos uno j menos uno luego esta ecuación de aquí esta ecuación es la traducción de esta ecuación de aquí ¿está claro? ¿no? pero es que ahora no estoy trabajando con lista estoy trabajando con las posiciones de los elementos y si no ¿qué es lo que tengo que hacer? pues si no es buscar este máximo pero este máximo ¿ahora quién es? mira otra vez es el máximo pero aquí ¿quién es? quitarle uno a la primera pero quitarle uno a la primera ¿quién es? moverse uno a la izquierda el i menos uno y aquí ¿quién es? quitarle uno a la segunda entonces es en lugar de j j menos uno es el máximo de estos dos valores esto es la traducción de esta ecuación y lo mismo que hicimos antes ¿habremos ganado en eficiencia? sí si yo calculo en fin un ejemplo para poner una que es esta función lo que está haciendo es repetir cíclicamente el uno y el tres va a ser uno tres uno tres uno tres uno tres y aquí y aquí va a ser dos tres dos tres dos tres y en los dos casos cojo dieciocho elementos es decir estoy comparando dos listas las dos de dieciocho elementos ¿cuál es la longitud máxima? hombre pues quedarse solo con tres luego la longitud máxima va a ser nueve pero mirad si esto lo calculo con la primera definición ¿qué tiempo ha empleado en este cálculo? casi veintidós segundos si lo hago con la segunda esos veintidós segundos en que se ha quedado reducido en cero veis otra vez que la ganancia en la eficiencia pues es espectacular y otra vez lo mismo ¿cuál ha sido el truco? pues almacenarlo en una matriz en este problema solo solo y siempre todos los que llevamos habéis visto que hay un aumento espectacular porque lo que estamos almacenando son números ¿qué pasa si ahora en lugar de querer la longitud de la secuencia común más larga subsecuencia común más larga quiero construirla es decir una de esas que tienen esa longitud pues la solución no es única bien en ese caso vamos a a ver cómo construirla bien ahora le he llamado scm no quiero solo que me diga que tiene 4 sino que me la muestre que me dé una de ellas ¿vale? en los otros bueno pues aquí había una de 6 atamos ya está y aquí ninguna ¿qué es lo que tendré que cambiar en la definición? voy a ver la primera definición por recursión pero voy a compararla con la que tenía antes la que tenía antes esta que era la longitud pero ahora no quiero la longitud lo que quiero es la secuencia bueno otra vez lo voy a hacer por recursión los dos casos son parecidos pero ahora no me da 0 ahora lo que me da es la lista vacía si una de las dos listas es vacía ya está y ahora viene el caso en el que sea igual en el caso en que sea igual perdón en que sea no vacía hay un subcaso de que los primeros elementos sean iguales si los primeros elementos son iguales este ya está luego ¿qué tengo que hacer? buscar la subsecuencia común de estos dos y en el otro caso ¿qué es lo que hacía? aquí lo que hacía era calcular la primera con la segunda con el resto de la segunda el resto de la primera con la segunda y de eso coge el máximo el máximo porque estaba con los con números y es el máximo de dos números aquí no porque aquí la idea es la misma calculo pero esto que me van a dar cadenas y de estas cadenas ¿cuál es la que tengo que coger? la mayor pero la mayor ¿quién es? pues la que tiene mayor longitud es decir si la longitud de la primera es mayor o igual que la segunda cojo la primera y si no cojo la segunda ¿está clara que la definición es prácticamente lo mismo ¿no? ¿está clara la definición de SCM1? vale bueno pues ahora lo que quiero es convertirla en definición dinámica bueno vamos a ver cómo se puede esa definición que ya la teníamos una definición recursiva y los de siempre ¿por qué esta definición es mala? otra vez porque aquí estoy calculando la función dos veces vale pues eso es lo que intento evitar esos problemas de ineficiencia ¿cómo lo vamos a hacer? otra vez lo vamos a hacer construyendo una matriz ahora es la matriz bueno al final le doy la vuelta porque lo voy a siempre lo construimos añadiendo los elementos por el principio y después le doy la vuelta pero ahora la matriz mira aquí ¿cómo la voy construyendo? esto no voy a pararme mucho lo dejo incluso para que lo penséis casi como ejercicio la cuestión es que ahora no estoy poniendo el número lo que estoy poniendo es la secuencia común más larga por ejemplo aquí entre AM y M AM la más larga antes que decíamos dos una de esas es MA también podría haber puesto AM depende es una de las más largas la solución no es única bueno y al final la más larga la tengo aquí A O M A pero mirad ¿dónde estaba aquí? A O M A para que esté bien pues al final le tengo que dar la vuelta a los elementos bien ¿cómo se construye la matriz? otra vez lo mismo vamos a ver mirad voy ahí a la definición anterior voy ahí aquí esta era la de la longitud aquí teníamos construida la matriz y ahora vamos a hacerlo con la subsecuencia mirad hay que cambiar el orden aquí lo de siempre en M eso igual que antes pero donde antes tenía f de 0 lo que sea 0 ahora en lugar de 0 ¿qué es lo que tengo que dar? lista vacía aquí en lugar de 0 lista vacía si el elemento en la posición i de la primera coincide con el elemento en la posición j de la segunda aquí ¿qué le hacía? sumarle 1 aquí en lugar de sumarle 1 ¿qué hago? pues ese elemento el v i ese ya está en la solución le tengo que añadir los restantes y el segundo pues prácticamente igual ¿cuál es el único cambio? pues que aquí estaba con máximo y aquí en lugar de máximo ¿qué es lo que tengo que hacer? de estas dos la de mayor longitud ¿veis? que la definición es prácticamente lo mismo y la ganancia en eficiencia bueno también hemos pasado del 1130 al 002 un único último detalle mira también este detalle es importante por los tipos en la definición de la longitud el resultado que era una matriz los índices son el conjunto de índices son pares de números enteros y los valores son enteros este entero en la segunda definición ahora los valores que son ahora me dan una lista de A una lista de A y los valores que son lista de elementos de tipo A ¿ha quedado claro también el cambio en el tipo de la definición? bueno pues si ha quedado claro pasamos al último de los ejemplos y con eso terminamos la primera parte de la clase una pregunta Fernando si quisiéramos llamar a tres funciones podríamos formar una estructura para guardar valores que tengan enteros como coordenadas en vez de pares se podrían hacer por eso tengo en cuenta que si usa si usa la librería data.matrix ahí los índices forzosamente son pares pero en la al usar para almacenar la librería array tú aquí pones de qué tipo son los índices lo mismo cuando hemos puesto un índice nos salió vectores cuando hemos puesto dos índices nos salió matrices si queremos que tenga tres índices bueno pues también podemos poner y los índices bueno pues pueden ser números enteros o cualquier cosa por eso la librería de matrices da perdón la librería de array da más flexibilidad que la teoría de matrices pero ya está de todas formas es posible pero vamos es posible porque se pueden pero es raro que dependan de más de dos condiciones hay ejemplos pero no lo vamos a usar apenas y vamos a ver el último en fin sí que vamos a jugar mucho con esto y en el conjunto de los índices a veces empezaremos en el 0 0 a veces nos convendrá empezar en el 1 1 toda esa flexibilidad nos lo da la librería bueno y el último de los ejemplos es no sé si lo conocéis que es la distancia de edición esto bueno no me atrevo digo me atrevo a enseñarlo si lo buscáis lo pondré al final por si se vuelve a a fastidiar la 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 plataforma en los cambios de ventana y os lo explico sobre la marcha de qué va la distancia bueno mirad esto es lo de la distancia de edición la distancia de edición es una función es una distancia cumple las propiedades de distancia que nos va a medir cómo de próxima están dos cadenas y el cómo de próxima es bueno cuántas operaciones necesito para transformar una cadena en la otra esas operaciones van a ser de tres tipos puedo insertar un carácter por ejemplo de ABC si yo pongo al final el carácter ahí lo que he hecho es insertar lo puedo insertar en cualquier posición es decir lo podría haber insertado al final insertado al principio o insertado en medio de la de la cadena pero siempre insertar un carácter esa es la primera la segunda eliminar uno por ejemplo de la cadena ABC puedo pasar a la cadena AC ¿quién he quitado? he quitado un carácter el B que estaba en el medio lo mismo puedo quitar desde el principio puedo quitar desde el final o puedo quitar del medio pero quitar solo uno y la tercera operación por eso es lo de la distancia de edición sustituir un carácter por otro aquí ¿qué es lo que he hecho? aquí el segundo carácter el B lo he sustituido por el D y lo mismo puedo sustituir el primero el segundo o cualquiera ¿está claro cuáles son las operaciones permitidas ¿no? bien pues si ha quedado claro yo puedo transformar en tres pasos la palabra casa en la palabra calle ¿cómo? mirad en este paso puedo pasar de casa a cala porque aquí ¿qué he hecho? lo que he hecho ha sido sustituir la S de la primera por la L de la segunda esa es una operación del tercer tipo en la segunda ¿qué he hecho? en la segunda es entre la L y la A aquí en medio he insertado otra L y aquí ¿qué he hecho? aquí otra vez la A final de la primera la he sustituido por una I está claro lo que es lo que las transformaciones y que es la distancia tengo la distancia de edición más fácil de pronunciar la distancia de edición es el mínimo número de pasos para transformar la primera cadena en la segunda ¿ha quedado claro lo que es la distancia de edición? antes de que veamos cómo se define bueno Álvaro Melisa bueno está claro bueno pues ahora vamos a definirlo y lo de siempre ¿tenéis una idea de cómo se puede definir? no la idea sino no es que me escribáis en la charla de la idea sino si veis cómo se podría definir la función distancia bueno os lo voy a contar y os dejaré lo voy a contar brevemente y os dejaré también como ejercicio que la busquéis en la red y lo miréis con más detalle pues está en fin por ejemplo que he ido poniendo cada vez ha sido un poco más complejo es bastante más complejo que el de fibonacci que es con el que empezamos bueno voy a usar otra vez la librería de Array y la primera definición que vamos a ver es la definición recursiva a ver ¿cómo lo vamos a definir? pues lo vamos a definir por recursión por eso decía que la idea era simple otra vez por recursión pero si lo defino por recursión ¿qué puede pasar? que la primera sea vacía si la primera es vacía ¿cuántas operaciones necesito? pues tengo que insertar en la primera todos los caracteres de la segunda ¿y cuántos caracteres tiene la segunda? la longitud de XS el otro caso el otro caso no recursivo si la segunda es vacía si la segunda es vacía ¿cuántos pasos tengo que dar? pues lo que tengo que hacer es insertar en la segunda todos los caracteres de la primera ¿cuántos caracteres tiene la primera? longitud de XS ¿está claro los dos primeros casos? ¿no? ¿todo el mundo está de acuerdo con los casos 1 y 2? ¿alguien? vale ¿me dice que sí? bien ¿y cuál es el caso que me queda? pues que ninguna sea vacía vamos a suponer que la primera tiene un primer elemento y un resto y para abreviar eso lo voy a resumir como cadena 1 mira que el el arroba lo que significa es un alias cadena 1 es simplemente la cadena XXS y lo mismo la segunda tiene primer elemento y resto y S y también le voy a dar un alias que es cadena bueno ¿qué caso hay que considerar? si los primeros elementos coinciden eso ya lo tengo entonces lo único que tengo que es medir la distancia entre los restantes luego de eso ¿qué va a ser? pues simplemente la distancia entre el resto de la primera y el resto de la segunda si no ¿qué puedo hacer? pues si no puedo hacer tres cosas fundamentalmente puedo para igualar como el primero no es igual digo bueno pues pongo X al principio de la segunda si pongo X al principio de la segunda el primer elemento de la primera que es X y el primer elemento de la segunda transformado que también es X coincide entonces ¿qué es lo que tendría que comparar? lo que tendría que comparar es X y SX ya lo he quitado luego lo que tendría que comparar es el resto de la primera con la segunda entera ¿estáis de acuerdo? ¿no? este paso de aquí a ver me estoy parando en cada paso pues cada paso es sencillo después está claro que si inserto el primer elemento de la primera en el segundo me va a quedar tengo que comparar eso y uno porque lo que yo ha sido insertar el uno más es X es el insertar otra cosa que podría ser como no son iguales siempre estoy pensando en la segunda es quito el primero de la segunda si quito el primero de la segunda ¿qué es lo que tengo que comparar? la distancia entre la primera lista entera y el resto de la segunda ¿por qué? porque de la segunda acabo de quitar el primero para ver si así llego antes y tercera posibilidad la tercera posibilidad es sustituir si sustituyo Y por X si sustituyo cambio este Y pongo X luego este X y este Y que lo acabo de cambiar de X ya coincide luego ¿qué es lo único que me falta por comparar? es el resto de la primera con el resto de la segunda eso es esto de aquí el resto de la primera con el resto de la segunda tengo estas tres posibilidades ¿y qué es lo que hago? la primera la segunda la tercera ¿cuál elijo? pues la que elijo es la que sea menor la que me dé el menor de estos tres elementos ¿ha quedado clara la definición? es decir tengo tres posibilidades o inserto o elimino o sustituyo con cada una es un paso cada una es un paso ¿cuál de las tres? la que me dé la distancia más corta bueno y eso si ya hemos dicho que la de Fibonacci y la y la de los números combinatorios eran malos porque se repetía dos veces ¿qué le pasa a esta? pues que esta no es mala esta es todavía peor porque ¿cuántas veces la estoy repitiendo? tres ¿veis que esto es una complejidad muy alta? porque la estoy repitiendo tres veces luego vamos a reducir la complejidad y para reducir la complejidad lo de siempre vamos a programación dinámica y al usar programación dinámica como tengo dos argumentos ¿qué es lo que voy a construir? lo que voy a construir una matriz es lo que le llama matriz de Einstein y en el último elemento en el MN tendré el resultado pero ahora iré construyendo y a la hora de construir ¿qué es lo que voy a hacer? lo que voy a hacer es fijarme en la definición recursiva ¿cómo va a ser? bueno el M y N son la longitud de la primera y de la última ¿qué es lo que voy a ir haciendo? bueno pues simplemente mira aquí es gráficamente aquí tendría como comparo calle con casa y qué es lo que pongo qué es lo importante qué es lo que pongo en la posición y J pues la distancia de Levenstein entre los primeros y caracteres de la primera cadena y los J primero de la segunda empiezo en el 0, 0 0, 1, 1, 0 así muy luego la matriz es otra vez lo mismo mira que este esquema es el que tantas veces hemos repetido el mismo que hemos repetido en todos los ejemplos aquí tengo la matriz ¿desde dónde? va desde 0, 0 hasta MN pero le tengo que decir quién es M y quién es N la longitud y ahora tengo que empezar a traducir en el 0 algo eso es este de aquí ¿qué es lo que tengo que poner? la longitud de XS pero la longitud de XS ¿quién es? la longitud del segundo pero la longitud del segundo ¿quién es? J porque estoy en la posición J el I0 ¿quién es? bueno el I0 es si del primero cojo I elementos y del segundo 0 entonces ¿cuántas operaciones tengo que hacer? I pues tengo que el segundo espacio pues tengo que poner los I elementos del primero ahora el siguiente que sean iguales ¿ahora quién es igual? pues que el elemento que está en la posición I-1 de XS porque aquí no lo he traducido por eso este elemento es el elemento en la lista lo podría haber hecho como antes haberlo traducido al vector bueno y el elemento en la posición son iguales bueno pues entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues entonces es la distancia entre los restos pero la distancia entre los restos ¿quién es? haber llegado hasta el I-1 y haber llegado hasta el J-1 y si no otra vez ¿cómo traduzco esto? a ver aquí tiene la primera ecuación aquí es el resto de la primera con la segunda pero el resto de la primera ¿quién es? hasta el I-1 y la segunda entera ¿la segunda qué? la primera entera y el resto de la segunda es hasta el J-1 ¿y el tercero qué? pues el tercero era el resto de la primera y el resto de la segunda es decir venirse una posición a la izquierda en la primera y una posición a la izquierda en la otra y sumar de uno ¿veis que esto de aquí? es prácticamente lo mismo que esto de aquí bueno y después de hacer la traducción vamos a ver la mejora mirad para hacer el experimento ¿qué es lo que he cogido? pues he cogido una cadena larga que esto es 2 en 33 que eso es un número grande bueno y la cadena correspondiente y la comparo con 3 elevado al 33 y esto me da 12 si esto lo hago con la primera definición ¿cuánto tiempo es? 19 segundos con la segunda definición ¿cuánto tiempo es? 0 segundos ¿veis que otra vez el incremento es espectacular? a ver lo que estoy comparando este 0 segundos no lo había puesto esto lo había copiado más era 384 esto de aquí hay una rata al copiar pues lo habré repetido y se habrá quedado ahí ¿vale? bueno y los números que estoy comparando son números muy grandes la referencia lo que os dije si esto lo queréis ver este es el más complejo y conviene que lo veáis que lo leáis con más detalle os he puesto ahí la referencia aquí lo veáis